¡Hola, hola! ¿Cómo ha ido el verano? ¿Os habéis puesto finos de paellitas de terraza, raciones, sangrías y demás cosas ricas, eh, que os conozco? Bueno, pues vuelve septiembre y con ella vuelve la normalidad y, como no, la pera limonera. Tenéis una cita con los platos ricos, sanos y divertidos que solemos hacer, pero con una novedad muy importante, de lunes a viernes a las diez y media de la mañana. Así que ya sabéis, cita con la buena cocina de lunes a viernes a las diez y media de la mañana. No faltéis porque paso lista.